Yo en la banda y estamos aquí en Santa María Camotlán Así, así se llevan los toritos para quemarse, se recogen de quien nos va a dar, donde está la madomía, si no me equivoco Y pues bueno, ya se va en una pequeña calendita con la banda amigos Hasta donde se van a ir a quemar, hasta donde se va a armar el huateque con los toritos de luz Y me dicen que aquí en Camotlán si le ponen busca pies Entonces, amigos, les mando un saludo desde esta tierra bonita de Santa María Camotlán Para toda la gente que está en Unión Americana, ahora sí, ya andando chimuelo, amigos, ya me pusieron el diente Y ahí vienen los tres, cuatro toritos, cuatro toritos que se van a quemar, ya nada más Estas son las tradiciones de la mixteca bojaqueña Para allá, para allá, dice, para allá, para allá Ya se andan equivocados Ahí están echando los dulcesones, los barrios Ya, ya pisaste hasta la paleta, hombre, ya nada más A Bárbaro A Bárbaro, hasta Contequila, vienen por acá Buenas noches, buenas noches Esto, arriba del gremio de las canasteras, ¿verdad? A nada más A nada más Oigan, hasta los toritos le hacen buena pachana Acá están las mojigangas, vienen Saludos, saludos Están echando la bendición, hombre, hijo de maíz A suena la banda De aquí de Santa María Camotlán, amigos Vámonos Ahí vamos todos, ahí va todo el huateque A hoy nada más A ver el pueblo de Ángel Veamos, ¿sabes? Pero ahí viene A nada más Cómo lo bailan, hombre ¡Exacto! ¡Exacto! Santa María Camotlán, amigos En su fiesta patronal 2023 Ahí para que vean Esta es la calenda de noche, ¿verdad? El recorrido El paseo de los toros le llamaría yo Porque, pues literal, vienen por los toros, amigos Y así se pone el ambiente en este bonito pueblo ¡Ven a más! ¡Ven a Echandam a venir! ¿Ven a Echandam a la guabendita? ¡Ven a Echandam a la guabendita! Allá van los toritos Va el gremio Está el gremio de las canasteras, si no me equivoco Algo así me estaban diciendo Está muy chingón, amigo ¿Yo qué le digo? Aquí vienen echando el mero perrón, hombre Ya nada más Puro win, como le dicen Puro mezcalito Puro aguardientito Y tequilita, ya saben Yo soy mezcalero Y prefiero el aguardiente que el tequila, la mitad, amigos Ya saben, unos de garganta Marca ACME Gracias por invitarme a sus pueblos, amigos Gracias de su corazón Para mí es un gusto andar De pueblo a pueblo De fiesta, de fiesta, de fiesta, hombre Nada más Santa María Camotlán, amigos Nada más ¿Qué gremio es? Comerciantes Comerciantes El gremio de los comerciantes Ahí están Los comerciantes Esto, puro Santa María Camotlán, amigos Ah, claro Ahí están Bueno, nada más Aquí la San Flo Viene Camotlán es feo Con sus mujeres Eso ¿Cómo no? Confirmo, confirmo Esto, hombre Ya, y aquí vienen Vienen repartiendo El tequila Como si fuera Chesco Y no manches Y si le echan Bastantito, amigos Para que vean a su gente bonita En el compa grande Comunicando al millón Eso Igual de pachangero Vean nada más Igual de pachangero Que llevo de fiesta En fiesta, hombre Como se debe de ser esto Ahí va la bandona De Camotlán Vean nada más Ahí viene ambientando Ay, ay, ay Qué único suena Es de hecho El arque muere Esa es lo que viene El hombre Este video va para YouTube, amigos En nuestro canal De Recorriendo la Mexica Ya somos casi 30 mil En YouTube Ya estamos bien contentos También vamos a hacer uno Para Facebook Ahorita también Ahí en Facebook Estamos como Tigio Producciones Ya somos 120 mil Y en TikTok Ya somos 32 mil, amigos Ay, nada más Ay, pa' que me den un quemón Ay, la vienen bendiciendo Ay, nada más Ay, le echaron el agua Bendita, hombre Qué bonito suena la banda La neta Qué bonito suena la banda Y vamos directo al atrio de la iglesia Bueno, al lado de la iglesia Donde se van a quemar los toritos, amigos Los toritos de luz Vienen cuatro Gremio de los comerciantes Nos dice Gremio de los comerciantes Y esto, pues, está bueno el ambiente La neta, amigos Bastante grande la fiesta Acá de Santa María Camotlán También Bastante bonita la fiesta Hoy venimos Fitness Ese día que venimos acá Nos pusimos hasta las manitas No manchen Es que nos fuimos a tres fiestas Es que nos fuimos a tres fiestas en un día Imagínense, amigos Aquí las amigas vienen grabando Y registrando todo el momento Aquí de la calenda De los toritos Al piñón Ay, pa' que se vean cómo graban Ay, nada más Pura banda perrona Vámonos Casi la desnuca De un dulzazo Ay, nada más Ahí suena la banda En los pueblos de la Mixteca Oaxaqueña Así de bonito suena Y así de bonito Bailan los toritos de luz Se comparte el mezcal El aguardiente Y todo Muy bonito La neta, amigos No me paso de largo Porque hoy andamos curados Por no tomar hoy Ay, güey Los dulces vienen re buenos Y pues, amigos Hoy, nada más Si tienen la oportunidad De visitar las fiestas patronales En la Mixteca Oaxaqueña En algún pueblo de Oaxaca Háganlo Muchos me dicen Es que si tú vas a todas las partes Son iguales No, hombre Si alguien me dice eso Es porque está pichón y verde Y no conoce las tradiciones Mucho menos la cultura De nuestros pueblos Cada pueblo tiene tradiciones diferentes Gastronomía diferente Muchas cosas Ay, güey Cuidado Se atoró el cuete Ahí con la lámina Por poquito, mano Le pasó como el perico Al compas Y no se agacha Bueno Entonces La mala gastronomía Cambia bastante, amigos La gastronomía Cambia mucho Los moles Hay más de 100 moles En Oaxaca Diferentes Los calditos Los chilates Los chileajos Uy, uy, uy Ya me dio hambre, hermano Entonces Visiten Visiten los pueblos de Oaxaca Visitenlos, amigos Visitenlos Es para que vean a la gente aquí de Camotlán Como vienen bailando Vienen en el ambiente Al puro millón Aquí está la cofradía, amigos Están preparando el horno Para Para la barbacoa, ¿verdad? Aquí está la cofradía de Camotlán Nada más Y vamos en la calle Para el parque La calle principal Acá de Camotlán Y así se pone el ambiente, amigos Cada pueblo Tiene sus tradiciones Muy bonitas Muy arraigadas Súper chido esto, amigos Es para que vean a la gente Que va pasando Para que vean a toda la gente Arriba Eso Arriba ¿Quién? Yo nada más me dijo arriba Ya nada más me dijo arriba La señora Yo no me dijo arriba ¿Quién? Ahí está la cofradía de todos los amigos Da la banda de Camotlán Dándole con tono, hombre Ya llevan como nueve días A ver cuál se van a aventar A ver cuál se van a aventar Ahí está, amigos Es buen arma ya Ya agarró esos chingueres ay 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 que rico amigos que rico andar aquí en el huateque que difícil trabajo tengo la neta pobre de mi amigos tener que andar de pueblo en pueblo y de fiesta en fiesta no es de Dios ay 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 papatello ay nada más para que vean el ambiente amigos mucha dama bailando sola como que hace falta el poder machín aquí para bailarle miren que la música está pero en mero pelo la neta ahí vienen ofreciendo el tonallito en el aguardientito ahí el mezcalito para ponerse al puro millón y entrar en calor hombre ya nada más saque para andar igual este es el gremio de las muchachas que gritan a ver a ver bueno ya escondieron el vaso pa' que hombre no quería grabar como servían quien va a servir quien va a servir a ver donde está no veo no veo claro pues el ambiente amigos aquí en Santa María Camotlán la neta es un ambiente muy bonito mucha gente yo lo que veo es que viene gente grande gente de edad media más jóvenes y chamacones así como yo verdad veo mucha gente la neta y eso está bonito se involucra todo el pueblo en las fiestas y eso es importante amigos porque son las tradiciones que van pasando de generación en generación amigos bueno gracias de nuevo a toda la gente que nos invitó gracias por los mensajes que nos mandan gracias por por todo lo bonito que nos dicen yo se los agradezco de corazón y créanme que de corazón andamos aquí amigos ay 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 hoy nada más que bonito suena la banda eso si no van a bailar hijo del mais que les digo a las calendas a bailar a gritar a pistear leve para que lleguen a su casa si no capaz que no llegan vean nada más el compa el don anda bien ambientado el don anda bien ambientado hombre así hay que andar así hay que andar o no de alegres pues no vean nada más aquí los muchachones bailándole con todo la pura juventud por poco y la escalabra el toro no manche haz tu mecha por poco y así lo bailan amigos así lo mueven aquí en Camotlán están los moros acá vienen caminando y ya vienen cansando y vienen cargando el torito y toda la gente que viene y vamos llegando amigos al parque estamos llegando al parque voy a abrir estamos llegando aquí al parquecito de Camotlán para que vean también la feria para que vean también como está la feria amigos los puestecitos como en todos los lugares amigos siempre les digo ay es que los puestos siempre me dicen perdón es que los puestos todos tienen lo mismo no amigos es diferente porque mi pueblo no lo ponen igual que en el pueblo de aquel o en el pueblo de Juanito o en el pueblo de Pedro cada pueblo se acomoda diferente y ver tus calles y acordate cuando eras morro cuando estabas acá para la raza que anda en el norte la neta es bien bonito y díganme si no es cierto hombre aquí ya llegamos a donde están los puestos voy a abrirme a la toma y pues aquí andamos amigos vean nada más arriba los comerciantes y hacemos ahí está el palacio municipal amigos los puestos los chavos de aquí al millón aquí en Camotlán creo que son de Camotlán y allá está donde está el evento está tocando está tocando una banda están los puestos amigos para que se les antoje y para que lo muevan bonito amigos para que lo muevan sabroso toda la gente que ya salió que a ver como viene pasando vámonos casi le sacan el ojo al compa con el dulce aquí toda la gente que está esperando a los toritos y pues para que le echen un ojo a los puestos saludos saludos nada más están los taquitos las ay joder se ven bien buenos los tacos hermanos ay ya me di hombre están los compas de pizzería barbosa también presentes en varias fiestas donde vamos siempre están presentes los de amigos de la pizzería barbosa aquí hay más racita para que la vean amigos hay para que vean a su gente a sus familiares a todos y ya vamos allá para el atrio para la iglesia allá vamos para allá amigos eso báilale ahí vamos para allá abajo amigos báilale 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 el don tiene razón dice báilale báilale oiga nada más eso tiene razón vean nada más hago pausa para que se les antoje eso ahí ahí está aquí ahora nada más para que se les antoje también amigos ya vamos llegando aquí donde está el templo amigos de la iglesia de Santa María Camotlán yo iba yo iba hola hola que onda amigo que onda que onda yo iba a grabarles vientos amigo esto gracias el mordido que sí que me sigue que chingón gracias banda por seguirme nada más esto miren si no van a hilar si no vengan a las calendas esto ya va a empezar amigos aquí voy a cortar el videito bueno ahorita que acaben de llegar todos vamos a cortar el videito ahorita que acaben de llegar todos y vamos a ir como los queman en otro videito amigos son casi 20 minutitos de transmisión de video que les voy a dejar aquí en youtube y en facebook van los toritos quemados va este es el paseo este es el paseo de los toros en santa maría camotlán así los van a traer donde la mayordomía hasta donde se va que marques el atrio bueno al lado de la iglesia más bien ahí está la iglesia de camotlán amigos un saludo para todos soy tiquio producciones y andamos recorriendo la mixteca banda vámonos la mixteca la mixteca